¿Qué tal amigos? Muy buenos días, feliz domingo. Les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. El tema de las sanciones y el tema electoral acapararon la atención de todos los venezolanos esta semana. Aquí lo vamos a analizar para que usted se forme su propia opinión. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales arroba benefición bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos. Comenzamos. Abriendo Puertas Una de las noticias más importantes de esta semana, sin duda alguna, es el tema de las sanciones. El 18 de abril, Estados Unidos revocó el alivio de las sanciones a Venezuela. Para hablar sobre este tema, tenemos a Felipe Mujica, secretario nacional del MAS, y a Reinaldo Quintero, ex presidente de la Cámara Petrolera. En principio, preguntarles cuál es la reacción de ustedes, pero antes vamos a ver la reacción del presidente Nicolás Maduro y del canciller Iván Gil. Que ellos creen que nos asustan. No hay sanción, no hay amenaza, que hoy por hoy le haga daño al esfuerzo de construir un nuevo modelo económico productivo. Porque hoy no dependemos de nadie en este mundo, solo dependemos de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de la unión que tenemos, de nuestra inteligencia, de nuestros planes, de nuestra sabiduría, de la buena voluntad nacional. Más bien nos da más impulso. Por meros cálculos electorales, una vez más, Estados Unidos incumple su palabra y pretende en vano, con presiones económicas y con la violencia de sectores políticos minoritarios de la extrema derecha que reciben su apoyo, perjudicar el proceso electoral del próximo 28 de julio. Está ligado el tema de las sanciones con el tema electoral. El gobierno se lo esperaba. El alivio de las sanciones apenas duró seis meses. No sé si quieres comenzar tú, Felipe. Bueno, déjame comenzar. Gracias por la invitación, Margarita, y por esta importante posibilidad de conversar sobre estos temas. Yo creo que lo primero que hay que señalar es que sobre el tema de las sanciones, la mayoría del país lo ha dicho de mil maneras distintas, que eso constituye algo que debe ser rechazado, que las sanciones como tales no le permiten a Venezuela resolver sus problemas más intensos en el campo económico y que tampoco avanzan de manera muy importante en lo que se pretende cuando se aplican, que es tratar de reformular o tratar de cambiar el cuadro de las decisiones políticas o del tipo de gobierno que esté en alguna parte del mundo donde esas sanciones se aplican. Es bueno que sepamos todos que no es Venezuela el único caso donde se aplican sanciones, sino que el mecanismo de las sanciones viene siendo aplicado desde hace unos cuantos años atrás. Yo creo que la referencia más cercana que nosotros tenemos de cómo eso ha sido una equivocación permanente es la referencia de Cuba. Recordemos que por allá, por los años 60, cuando se produjo todos los incidentes entre los cubanos y los americanos, vino la decisión de los americanos de aplicarle sanciones al gobierno cubano, al gobierno de los Castro, y las consecuencias 60 años después, creo que todos las conocemos. Cuba está viviendo en este momento quizás la peor situación económica de su historia y los cubanos, las condiciones de vida, además de que también tuvieron que pagar una diáspora terrible, son quizás el único país que los supera en este momento de América, creo que es Haití. De resto, no se puede hablar ni referenciar las condiciones de vida de los cubanos. Aquí en Venezuela tenemos un elemento previo que tiene que ver un poco con las cosas que señalaba Maduro. Maduro señala que en Venezuela estamos en condiciones, todos, de poder construir un país en el cual recuperemos lo que hay que recuperar y ponerlo al servicio de los venezolanos. Ese es un discurso de esta época, porque hace unos años atrás, cuando se inventó la palabreja que inició la crisis económica y que nos ha llevado a donde nos llevó, esa palabreja fue la palabra expropiese, que el presidente Chávez en su momento aplicó y acabó, no se sabe con cuántas empresas, acabó con lo que era la parte privada de la economía venezolana y después de eso, por supuesto, llegaron las sanciones y agravaron eso. Yo creo que hoy hay que decir claramente que las sanciones no le convienen a los venezolanos ni al país, pero lo primero que hay que cambiar no es solamente el tema de las sanciones, sino la conducta que en el campo económico y en el campo social ha tenido el gobierno con los venezolanos. Ahora, Reinaldo, para que nuestros televidentes entiendan en criollo, ¿qué significa la medida que adoptó Estados Unidos contra Venezuela? Mira, lo primero que hay que entender es que esto viene de una cadena de eventos donde Venezuela fue clasificada como una amenaza inusual y luego se emiten órdenes ejecutivas en el gobierno de... el primero fue el gobierno de Obama, el segundo fue el gobierno de Trump y luego las licencias se van emitiendo para desaplicar las órdenes ejecutivas que son restrictivas. Es una cadena de eventos que comienza en un punto y termina hoy día. El señor Mujica dijo algo muy importante. Yo siempre, para simplificar esto, digo que el petróleo es 10% petróleo y 90% política. Yo creo que ya la gente ha aprendido bastante de que ese término más o menos tiene un sentido en el contexto real de lo que está ocurriendo y la verdad es que la licencia 44 que hoy día es sustituida por la 44A no sufrió ninguna modificación que no sea una renovación de 45 días que además te somete a dos cosas. ¿Hasta el 31 de mayo? Hasta el 31 de mayo y que te somete a dos cosas. Una es si tú tienes una operación donde tú quieres hacer una inversión y tu inversión va a estar supeditada a 45 días, eso no existe. Tú necesitas hacer una solicitud particular para tu proceso, para tu modelo de negocio, para lo que estés implementando, que te permita transitar como la 41 que es Chevron o como la que tiene Trinidad Tobago que se vence algo como en noviembre del 2025 porque tú no vas a hacer una inversión petrolera de la envergadura o de ningún negocio con una incertidumbre de que dentro de un mes no puedes operar. Entonces eso se tiene que estar claro. ¿Qué está ocurriendo? Simplemente negociaciones, negociaciones que por demás las medidas coercitivas unilaterales son una atenta contra nuestro derecho económico. Nosotros tenemos derecho a trabajar como país y si es verdad lo que dice el señor Mujic que yo lo he clasificado en dos partes, sanciones y autosanciones. Hay cosas que nosotros hemos hecho que son culpa de la sociedad venezolana y hay otras cosas que son producto de la implementación de las medidas ejecutivas, las órdenes ejecutivas que es geopolítica. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Yo sí creo que nosotros tenemos que remediar lo que está cerca a la mano, tiempo presente lo que podemos hacer. Y seguir negociando con Norteamérica de que tengamos igualdad soberana. Empezar a negociar, eso es geopolítica, geoingeniería y de hecho es muy importante que tus seguidores y todas las personas que están en Venezuela sepan que Venezuela es un suplidor de energía confiable, que el planeta está encendido con guerras, está la guerra de Hamas con Israel en Palestina, están los UTI que se sumaron, está Irán que además crea tensión adicional, está la famosa cortina de hierro, se tombó el muro de Berlín y se le olvidó la cortina de hierro, entonces está Ucrania con Rusia y por supuesto todo eso, la globalidad de la energía que puede crearse, una disrupción en suministro energético está suspendida o está bajo la amenaza de la incertidumbre y Venezuela es una respuesta para eso. Claro, también tenemos conflicto con Guyana que ha tomado parte de nuestro territorio, de nuestra riqueza y no cumplen con lo que se pactó en Ginebra en 1966 y eso también viene a ser también parte del conflicto, recientemente tuvimos una ruptura de relaciones con Ecuador, Ecuador con México, o sea hay una cantidad de incertidumbre y de tensión que no aguanta que sigamos en estas peleas y que simplemente nos centremos en real política, pragmatismo, tú necesitas mi energía, yo necesito mi economía, vamos a trabajar, el trabajo es lo que puede cambiar esto. Rápidamente porque nos tenemos que ir al corte, ¿cómo afecta al pueblo venezolano esta medida? Hablaba de Cuba, pero ¿cómo afecta ahorita al venezolano de a pie? Bueno, yo creo que es simple y llanamente lo que nosotros tenemos que hacer si quisiéramos, nos vamos los tres y caminamos por una zona que yo llamo lo más parecido a La Habana que tenemos en Caracas, nos vamos a caminar por la intercomunal del Valle para que veamos a esta hora de qué se trata. Tú vas a conseguir a centenares de venezolanos viviendo de cualquier forma, de cualquier manera y haciendo lo que sea. Tú te acercas y tratas de hablar con esas personas y por supuesto todos te hablan muy mal de la condición de vida que tienen, por supuesto es difícil que esa parte de los venezolanos comprenda que lo que le está pasando es producto de las medidas porque sus condiciones de vida se vinieron abajo hace mucho tiempo y lo que ha ocurrido cuando el venezolano deja de recibir el salario y lo que recibe son cuatro lochas y además de las cuatro lochas te va a dar la bolsa CLAC y además de la bolsa CLAC te voy a, como dicen los cubanos, te voy a quebrar la rodilla y entonces cuando te vaya del bastón tú me das las gracias. Bueno, ahí está reflejado claramente lo que está pasando acá y como lo dije al comienzo, este tipo de sanciones, este tipo de medidas las utilizan los gobiernos, los sectores de la gobierno para entonces imputarle a esas medidas toda la responsabilidad de lo que está pasando. Tú crees por ejemplo que es verdad, creo que la explicación que él ha dado técnicamente no tiene nada que añadir, es verdad que la industria petrolera es quizás el campo, no quizás, es el principal campo de la economía y está dentro de ese contexto mundial que él señaló. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú te metes un poquito en ese campo y comienzas a hablar de los empresarios que están invirtiendo, te das cuenta que aquello es un desastre, un empresario va a un campo petrolero y con lo que se consigue es que aquello es una chatarra, porque no se sabe cómo pero lo convirtieron en chatarra y vendieron todo lo que estaba allí y entonces recuperar un campo petrolero es una cosa que es difícil entenderlo y eso forma parte precisamente de los desastres que afectan entonces directamente a los venezolanos en su vida diaria porque el ingreso petrolero se vino abajo, porque no hay manera de pagar los salarios que hay que pagar y por supuesto un país donde se pretenda vivir controlándolo socialmente y no que tú trabajes, ganes y hagas con tu dinero lo que te da la gana, es por supuesto un país que hay que transformarlo y convertirlo en otra cosa. Tenemos que hacer una pausa, en la próxima parte habla Reynaldo. Quédense aquí en Abriendo Puertas, en nuestra mesa de análisis estamos conversando con expertos sobre las sanciones. Ya venimos. Abriendo Puertas Continuamos en Abriendo Puertas analizando el tema de las sanciones. Economistas como Asdrúbal Oliveros han señalado que si el alivio continuaba por lo menos hasta diciembre el crecimiento económico de Venezuela iba a ser de 10%. Reynaldo. A ver, esos escenarios son algo que puede ocurrir entre dos factores. Uno, si se aplican las sanciones volvemos como al año 2023 y si se relajan o se liberan llegamos a un sistema liberado económicamente donde podemos atender mercados, etc. Lo que va a ocurrir es algo intermedio, nunca entre los extremos, pero aquí hay algo que no podemos negar, que esto es física. Una, nosotros pasamos por sanciones, pasamos por la pandemia y pasamos por el contango cuando el precio del petróleo cayó por debajo y sobrevivimos. Eso significa dos cosas. Primero, que el venezolano sabe de petróleo y que tenemos petróleo y que no partimos de cero. Entonces, hay una infraestructura que está rezagada en mantenimiento, pero hay otra que está ahí. Que solamente necesita mantenimiento, inversiones, tecnología, trabajo, transparencia y empresas buenas como la nuestra, en Petro Pimi, por cierto, yo soy presidente de Petro Pimi, que sea capaz de crear contenido nacional para que esa población que usted describe, amigo Mujica, en el Valle pueda tener trabajo digno. Y eso se hace creando empresas y creando puestos de trabajo. Desafortunadamente, desde hace un buen rato, y no es una cosa de ahora, la empresa venezolana se ha visto como un enemigo y no como un generador de beneficios. Y el Estado venezolano tiene rato, y no es de ahorita, compitiendo con esa fuerza. Y ahorita, más bien, hemos empezado a centrarnos en cosas prácticas sobre la economía y tengo que reconocerlo, el Ejecutivo Nacional se sienta con los gremios, se sienta con nosotros a oírnos. Y estamos llevando a cabo pequeñas cosas que han empezado a caminar, que ojalá que sigan creciendo, porque hay otra cosa que es un factor y es un fenómeno que ocurre, que las economías cuando venden materia prima a corto plazo generan riqueza, pero a largo plazo generan pobreza. Si tú no industrializas tu ventaja y tu fertilidad natural, al final tú tienes pobreza. Eso es lo que nos está ocurriendo, porque nosotros en la nacionalización de 1974-73 nos llevamos por delante operadoras venezolanas. Y volvimos, nos convertimos en un gran monopolio que se llama PDVSA y abajo todos dependiendo de PDVSA. Eso es una forma de controlar también. Entonces, todo ese mecanismo económico tiene que cambiar. Y eso se ha ido planteando y se está, por ejemplo, la bolsa de valores, es algo que hay que hacer, porque eso desmenuza el gran monopolio, los mercados financieros, etcétera. No es nada más que tengamos la infraestructura, porque la infraestructura, yo me atrevo a decir que nosotros podemos llegar con lo que tenemos a dos millones de barriles, que no se llegue en un año ni en un mes. Esto es un tema de cinco años, de años, de capital, de tecnología y de mucho trabajo. Hablando de PDVSA, vamos a ver unas declaraciones del presidente de PDVSA, Pedro Telechea. Con licencia o sin licencia, va a seguir creciendo. Y aquí lo estamos demostrando. En minutos antes, acaba de salir un resumen de lo que es la licencia 44A. ¿Y cuál es nuestra reacción? Nuestra reacción es que estamos disponibles, dispuestos a seguir avanzando con todas las empresas transnacionales que quieran venir. Venezuela está dispuesta para generar el equilibrio energético que tanto nos hace falta. Y vamos a una transición energética. Y Venezuela también tiene el gas disponible para esa transición energética. Vamos a una transición energética. Mira, la transición energética es como una historia que se ha sobreestimado. Y yo creo que él se refiere a hacer un cambio de un patrón de consumo de petróleo pasando por otro combustible fósil que es el gas. Pero la gran verdad es que al día de hoy, y eso es pragmático, al día de hoy el 80% de la energía que consume la civilización humana globalmente son combustibles fósiles. Eso es carbón, petróleo y gas. Y lo demás es una pequeña fracción que no se va a poder escalar. Eso es una historieta que han estado diciendo y que no, y no. Yo respeto mucho al ministro, no me refiero, no estoy descartando ni desacreditando lo que él dice porque ellos están trabajando bien duro para poder lograr lo que estamos haciendo. Pero la transición energética yo la veo más como una transición ecológica. Hay que empezar a quitar esos términos. Como sembrar el petróleo, vamos a sembrar el petróleo. No hay que sembrar el petróleo, el petróleo hay que cosecharlo. Y lo dice un diminuto venezolano comparado contra quien dijo, vamos a sembrar el petróleo. Yo digo, vamos a cosechar el petróleo, vamos a trabajar, vamos a generar bienes y servicios, vamos a hacer que esto permee en forma de bienestar colectivo y que no haya esas personas que vivan de la economía informal. Porque el país tiene todo. Este país tiene agua, tiene ciento y pico de minerales, tiene tierras verdes, tiene mares, tiene nieve. O sea, ¿qué más queremos? Porque nos hace falta trabajar. Felipe, el origen de este impasse entre Estados Unidos y Venezuela es el tema electoral. La exigencia de Estados Unidos de que se lleven a cabo en Venezuela elecciones libres, democráticas y competitivas. Todo eso que tenemos tiene la dificultad de que no hay una estructura política, un gobierno que sea capaz de implementarla, que sea capaz de ponerla al servicio de todos los venezolanos. Eso vale incluso con el tema de algo básico, el sector financiero. Los venezolanos no teníamos toda esta renta de crédito y no podíamos ir al mercado y comprar carros y comprar neveras y comprar lavadoras o cualquiera de esas cosas. Eso desapareció. Entonces, una de las cosas que hay que recuperar a todo evento aquí es el sector financiero para que esas cosas que están allí dichas vayan operando. Ahora, ¿por qué ocurre lo que está ocurriendo? Es evidente cuando tú escuchas la versión del presidente PDVSA, escuchas la versión de Jorge Rodríguez o la versión de Nicolás Maduro, estás escuchando tres versiones sobre el tema de las sanciones. Hay una que es técnica, que está referida, como él lo señala, y hay otras que son políticas directamente, que pasan entonces a pretender colocar todo el problema en el imperio, en los Estados Unidos, en todo ese discursito que ya conocemos. Cuando resulta que si tú revisas cómo se ha venido implementando específicamente el tema electoral, que es la pregunta que tú hacías, ¿con qué nos conseguimos? Yo he visto, por ejemplo, al presidente del Consejo Nacional Electoral diciendo aquí no se le impidió a ningún partido ni a ningún candidato postularse. Yo pregunto, ¿y Eduardo Fernández por qué no se pudo postular, por ejemplo? Eduardo Fernández tenía un partido que una noche antes de comenzar el proceso lo anularon y no pudieron postular a Eduardo. ¿Por qué es que hasta ahora ha ocurrido lo que ocurrió con un partido como el MAS de 53 años? Toda la victoria política del MAS en 53 años ha implicado participar. ¿Por qué decidieron sacarlo de la posibilidad de postular candidato sin dar a estas alturas? No, ninguna explicación, porque por ninguna parte nos han dicho, mire, ustedes no van porque pasó tal cosa. Y hemos ido al CNG cuatro o cinco veces a que nos den explicación al respecto. ¿Por qué ocurre, por ejemplo, que se apruebe de la manera que se aprobó? El cronograma empezó a discutir el lunes y el martes ya estaba aprobado. Y después todas las consecuencias que eso se ha traído hasta este momento con el tema del registro. ¿Por qué fue que se inhabilitó candidatos? Es decir, ¿por qué todas esas cosas que, vistas desde afuera, son mucho más serias? Nosotros, por ejemplo, nos reunimos con el grupo de las Naciones Unidas que vino acá y le estuvimos transmitiendo todas estas preocupaciones que no coinciden exactamente con la versión que el gobierno viene dando. Entonces es evidente que hay incumplimiento por parte de quienes tienen la responsabilidad de conducir el proceso electoral que ha traído como consecuencia el que los Estados Unidos vuelvan a utilizar el tema de las sanciones y la manera que lo están utilizando. Le pregunto a los dos porque ya estamos por concluir este programa. Con todo esto que pasó la semana pasada y sigue pasando, ¿el acuerdo de Barbados ya murió, Reinaldo? Yo pienso que no. Yo pienso que es un tema que está todavía en negociación. A mí me gustaría que las negociaciones no fueran ni en Barbados ni en Noruega ni en ningún lado, sino aquí en Venezuela y que fuese entre los venezolanos. Pero no necesariamente gente como yo tiene la política en sus manos. Bueno, nosotros nos dedicamos a la parte empresarial y económica siendo unos ciudadanos de trabajo. Sí, llamamos a que nos pacifiquemos y a que nos entendamos, que nos respetemos, porque no existe economía que se pueda desarrollar si tú no tienes paz y entendimiento. Eso sí es verdad que no existe. Esa ecuación no existe. Tengo una buena economía, pero estoy en guerra. No, si estás en guerra, si estás en hostilidad, tú no tienes buena economía. Felipe, cortico porque ya estamos terminando. ¿El acuerdo de Barbados murió? No creo que en política se pueda decir nada de eso sobre ese tipo de tratados y acuerdos. Yo colocaba en esto un ejemplo de hace unos años atrás, pero que perfectamente calza lo que estamos hablando. La guerra de Vietnam. Los Estados Unidos tuvieron, creo que fueron seis meses discutiendo con los vietnamitas de qué manera hacían la negociación, si la hacían en una mesa cuadrada, en una mesa redonda o en una mesa rectangular. Porque supuestamente si te sentabas tú aquí o te sentabas aquel allá, había ventaja en tal o cual cosa. Bueno, si eso ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, puse ese ejemplo porque ese es patético. Bueno, el que el acuerdo de Barbados haya sido desconocido, a lo mejor de parte y parte, o no fue aplicado, o como se ha dicho el gobierno, hizo un acuerdo de Barbados con lo que está en la plataforma. Y aquí hizo un tratado y un acuerdo en la asamblea sin invitar a los que estaban en la plataforma o sin que hayan participado. Entonces, por supuesto, todo eso es un berenjenal que está allí, pero la política está hecha precisamente para resolver las cosas que son posibles y las que son imposibles. Y habrá que insistir en el diálogo y en la búsqueda de soluciones para que podamos culminar con unas elecciones que efectivamente nos den a los venezolanos la posibilidad de reconstruir el país, de dotarlo de una economía como la que necesitamos, y que lo hagamos entre todos, sin necesidad de estar excluyendo a nadie. Así es, la política versus la economía. Y, lamentablemente, el tiempo se nos acabó. Nos acompañaron Felipe Mujica y Reynaldo Quintero. A ustedes quédense allí porque en la próxima parte estaremos conversando sobre el tema electoral candente en estos momentos. Ya venimos. El panorama electoral está que arde. Tú me acusas, yo te respondo. Lo cierto es que ya están los candidatos presidenciales y el cronograma electoral avanzando. Para analizar este tema, contamos con Bruno Gallo, experto electoral, diputado ante la Asamblea Nacional, y Aníbal Sánchez, experto también electoral. Para comenzar la discusión, vamos a ver unas declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en compañía de su homólogo de Brasil, Lula da Silva, donde hacen una propuesta sobre la situación electoral de Venezuela. Hemos hablado también de Venezuela. Hoy es noticia y queremos, le transmití al presidente Lula una propuesta que fue transmitida al presidente Maduro, a la oposición que está siendo discutida, aún sin un desenlace concreto, pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan, que garantice un pacto democrático, que garantice para cualquiera que pierda en esas justas electorales certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país. Quisiera que ustedes, como expertos, nos explicaran qué es un plebiscito. No sé quién de los dos quiere comenzar a hablar. Sí, bueno, la figura de plebiscito no existe en la legislación venezolana, pero existen los diversos tipos de referéndum. En este caso, una buena manera de hacerlo sería un referéndum consultivo que le permita a los venezolanos pronunciarse sobre un clima en el que la política ha tomado, digamos, la política se hace en clave de guerra y no en clave de política. Yo creo que el gran instrumento de la política es el acuerdo, es el respeto de los diferentes, es el respeto a la diversidad. Entonces, yo creo que sí es muy útil, después de tantos años de tensión, de tirantez entre las distintas maneras de concebir el mundo, que los venezolanos tengan la oportunidad de pronunciarse sobre la posibilidad de un acuerdo que garantice un mínimo de cosas, que garantice que el que pierda no va a ser aplastado por el que gane, que van a ser respetados sus derechos políticos, que van a ser respetadas sus garantías constitucionales elementales, pero también que se va a reconstruir la institucionalidad del país, que se va a respetar la constitución como forma, digamos, más importante de regular la vida política del país. De tal manera que yo estoy de acuerdo y me parece que un referéndum consultivo que incluya preguntas que permitan lo que el presidente Petro y Lula ya discutieron, sería un enorme avance en la, digamos, institucionalización y normalización de la vida política del país. Ahora, Aníbal, ¿cómo se va a accionar este plebiscito? Sería a través de un referéndum, pero ¿da tiempo de aquí al 28 de julio, que son las elecciones presidenciales? Bueno, yo comenzaría por decirles que recordemos que el sistema electoral de Venezuela es totalmente automatizado, es decir, que la inclusión de una consulta ciudadana tipo referéndum, ya sea consultivo o aprobatorio, ¿pero el propio 28 de julio? Puede ser el mismo 28, técnicamente solo nos llevaría a hacer unos cambios en el software, de manera que se pueda mostrar esa nueva oferta donde tenga incluido lo que pudiera ser indudablemente la propuesta de Petro. No es primera vez que Petro hace este tipo de propuestas. Ya cuando se fue a la reunión de París, cuando tuvo involucrado Macron, tuvieron involucrado también el presidente de Argentina, el canciller de México, él viene trabajando esta tesis, que es una tesis que está en los libros de política, y que le hemos estudiado muchas veces, de cómo lograr la transición hacia la democracia. Y es aquel precepto siempre de que hay que bajarle el costo a la salida y aumentarle el costo a la represión. Cuando hablamos de bajarle el costo a la salida, es lograr esos mecanismos de que el que está actualmente en el gobierno a su salida, él vea una posibilidad, pero mientras veamos que lo que se le está ofreciendo es que cuando tú dejes de ser presidente, lo que te espera es un paredón de fusilamiento, difícilmente podamos lograr un camino hacia tener mayor competitividad, en el caso del sistema electoral. Y yo creo que eso es por ahí de apunta a la propuesta de Petro y de Lula. También hay otra propuesta que hizo el mismo presidente de la República, que era la reforma constitucional para incluir el aumento de las penas. Indudablemente, si esto queda aprobado en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral también tendría que convocar a un referéndum aprobatorio. En este caso, los referéndums están estipulados en la Constitución, en los artículos 70, etcétera. ¿Quién debe convocar esta consulta popular? El Poder Electoral. El Poder Electoral, porque en el caso del referéndum para la defensa del Esequibo, fue la Asamblea Nacional, que lo solicitó al Consejo Nacional Electoral. En este caso, llegó la iniciativa, el Poder Legislativo, pero indudablemente el convocante siempre es el Poder Electoral, en base al artículo 70, 71 y 72 de la Constitución Nacional. Vamos a avanzar y vamos a cambiar de tema. Esta semana, en el Consejo Nacional Electoral, se realizó una reunión con el cuerpo diplomático acreditado ante el país. Allí, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, explicó cómo iba el cronograma electoral, pero también se dedicó a aclararle a los embajadores cuál era la situación que se había presentado con las postulaciones. Vamos a ver unas declaraciones de Elvis Amoroso. Y después lo comentamos. Vamos. El último que se inscribió fue el representante de un movimiento político llamado MUC, M-U-D, MUC, que todavía andan diciendo que no le dieron oportunidad. Y seguro habla con algunos de ustedes, señores embajadores, señores cónsul, señores diplomáticos, y le dicen, es que no nos han dado la oportunidad, o no nos dieron la oportunidad. Que no se inscribieron porque no quisieron, porque no pudieron, porque tenían problemas entre sí. Y, ¿cómo pueden calificar ustedes las declaraciones del presidente Elvis Amoroso? Y lo que ocurrió, sobre todo, en la plataforma unitaria. Bueno, indudablemente, también es importante esa observación que hace el presidente del Poder Electoral, en este caso el rector Elvis Amoroso. Él hizo en esta presentación, el cuerpo diplomático acreditado en el país, una presentación bastante amplia que era acerca de la evolución del cronograma electoral. Importante que manejemos, al día 21 de abril, prácticamente el 46% del cronograma se debe haber ejecutado. Un cronograma que tiene 101 actividades. Esta semana cerró también el tema que tenía que ver con la sustitución y modificación de los candidatos que fueron presentados por 37 organizaciones con fines políticos. Él hace este balance, 37 organizaciones con fines políticos presentaron el nombre de 13 candidatos. Para el 1 de abril estaban admitidas 13 candidaturas. Él aquí hace referencia a la última candidatura admitida, que fue la presentada por el partido de la mesa de la Unidad Democrática, exclusivamente del caso del candidato Enmundo González, que fue el último que fue postulado a través de la postulación número 00037. Son sus números finales de esa postulación. Bueno, aquí se hizo un balance también de lo que serían los movimientos, el registro electoral. Pero quiero, del registro vamos a hablar ahorita, pero quiero pararme allí. Las sustituciones. El artículo 63, capítulo 5º de la Ley de Procesos Electorales, señala que tú puedes sustituir un candidato hasta 10 días antes del evento electoral. Pero también por allí se dice que los puedes sustituir siempre y cuando estén inscritos ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la interpretación que ustedes le dan a la norma, Bruno? Fíjate, yo quiero volver sobre el tema de la política en clave de guerra. Cuando tú estás en una guerra, en una confrontación sorda, donde uno no escucha al otro, el primer deceso es la verdad. De tal manera que escuchar a Elvis Amoroso decir que la culpa de la no inscripción del candidato de la MUT a tiempo es de ellos y no del CNE, y escuchar a la MUT decir que la culpa es del CNE y no de ellos, es difícil tomar partido. Uno no sabe lo que está pasando allí. Sin duda alguna, ambos mienten y ambos tienen un poco de razón. Yo lo que creo es que entonces lo que hay que cambiar no es saber quién tiene la razón, sino cambiar la clave de la política. De allí que es tan importante normalizar la vida política del país. Y sobre el tema de las sustituciones, yo creo que aquí se trata más de un tema de poder que de un tema de legislación. La legislación, en el caso de las elecciones recientes de gobernadores, de alcaldes, o incluso las del año 20 de legisladores, se pudieron hacer cambios hasta último momento. Los cambios que aparezcan en boleta tenían que hacerse antes de ayer. Ya desde los cambios que se hagan de aquí... Para que aparezcan en la boleta, de lo contrario no van a aparecer. Exacto. Los cambios que se hagan desde hoy hasta el 18 de junio, de julio, perdón, no aparecerán en boleta y entonces le tocará a cada quien decir ahí aparece la foto de Pedro, pero el candidato de verdad es Juan. Entonces, la verdad, es que en otros casos se han hecho cambios hasta última hora incorporando gente que no estaba entre los postulados, pero en este caso yo estoy absolutamente convencido de que eso no va a ser posible. Aníbal, tus consideraciones antes de irnos al corte. Exactamente. Tiene que ser breve. Sí, indudablemente. Lo que tiene que ver con la sustitución y modificaciones de la candidatura están reguladas muy bien en el artículo 6.2, 6.3 y 6.4 de la LOPRE. El 6.2 nos habla de las sustituciones, es decir, cómo podemos hacer. Los partidos pueden sustituir su oferta electoral en caso de que fallezca, en caso de inhabilitaciones, ya sean física o mental, incluso en el caso de que ocurra un problema jurídico. Los partidos pueden hacer las sustituciones de esos candidatos. Cuando esa sustitución se hacía antes del 20 de abril, de acuerdo al cronograma, íbamos a ver esos cambios reflejados. Después viene el artículo 63, llega y te dice que hasta 10 días antes del caso de la elección, esta es la elección nominal, Bruno, por eso es que los cambios son hasta 10 días antes, cuando las elecciones son de carácter legislativo, la ley dice que las cambios, pues en el caso de los candidatos listas, es hasta 30 días antes, pero en este caso por ser nominal, precisamente por eso, porque es importante que salga asociado lo que es el nombre del candidato, la simbología del partido y la foto del candidato, podrían hacerlo nada más hasta el día 20. Eso es de acuerdo al artículo 63. El 64 habla mucho de los requerimientos que deben cumplir los candidatos para entrar dentro de la fase de modificación y deja abierto. Para mí existe un vacío ahí, porque es muy claro, podemos buscarlo en internet, en el artículo 64, y te dice cuando el candidato fuese uno que previamente no estaba admitido, cuando vemos esa reacción, nosotros los que somos diputados, a veces hablamos mucho de lo que es el espíritu del legislador, esto indudablemente pudiera llegar hasta un caso que necesitaría un recurso de interpretación de la sala constitucional, pero sabemos que ahorita el problema es netamente político, como lo ha explicado mucho Bruno, y a lo mejor la decisión va a ser política y lo más probable es que no permitan modificaciones o sustituciones, incluso hasta 10 días antes del proceso electoral, solo en función de los candidatos que están previamente admitidos. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso a nuestra mesa de análisis, estaremos conversando sobre el registro electoral. Ya venimos, quédense allí, abriendo puertas. El pasado 16 de abril cerró el registro electoral. Apenas 28 días para que se inscribieran los nuevos votantes, reubicaciones, movilizaciones. ¿Cómo vieron ustedes el desarrollo del registro electoral? Y si arrojó los resultados esperados. Bueno, el registro electoral es, como decía aquella vieja, es permanente, siempre está abierto, pero siempre está abierto en las capitales de Estado, en las oficinas regionales del CNE. Pero hay desinformación. La gente no sabe que es permanente. Y tú te imaginas una gente del municipio, no sé, Gran Sabana, que tenga que ir hasta Ciudad Bolívar a inscribirse. Eso no va a ocurrir. De tal manera que hay que acercar los puntos de inscripción a El Ciudadano. Y en este caso hubo 315 puntos de inscripción, pero solo 135 de ellos fueron puntos fijos. Los demás eran itinerantes. Y para saber dónde estaban los itinerantes había que adivinarlo. De tal manera que este fue una jornada especial de registro electoral que tuvo sus deficiencias. También los venezolanos dejamos todos para última hora, es verdad, pero tuvo sus deficiencias porque solo en esos 135 puntos que tuvieron... O sea, ¿tú crees que hubo desinformación? Sí, hubo desinformación. El CNE estaba en la obligación de publicar día a día dónde estarían los puntos itinerantes para que la gente supiera. A lo mejor estaba en la esquina de tu casa, pero si tú no lo sabías, no ibas. Entonces hubo desinformación. El CNE no solamente estaba en la obligación moral, estaba en la obligación legal de decir dónde estaban los puntos itinerantes. Y eso no ocurrió. Entonces la gente andaba un poco desinformada y ocurrió lo que siempre ocurre. Son números similares a los que ha habido en otras jornadas de registro especial. Se inscribieron un millón cuatrocientas y tantas mil personas. Hubo un millón cuatrocientas y tantas mil movimientos, de los cuales seiscientos y pico eran nuevos. Sí, un millón cuatrocientos cincuenta mil movimientos, más de seiscientos mil nuevos inscritos y ochocientos cuarenta y siete mil novecientos noventa y nueve reubicaciones. Ajá, cambios de reubicaciones, correcto. Hubiera podido ser mejor si hubiera habido más información, pero también a última hora hubo congestionamiento. Pero en el proceso electoral pasado del 21 de noviembre y en el proceso presidencial del 2018 había más puntos de registro electoral y en este proceso son menos, fueron menos. Bueno, pero fíjate, yo no había visto una inclusión de tantos nuevos votantes como la que se vio en esta jornada desde julio del año 2015. Esto podemos atribuírselo indudablemente a la motivación. Los estudios de opinión nos están diciendo que más del setenta por ciento de la población electoral venezolana está motivada a participar. Esto indudablemente influyó, para que tengamos esos números, un millón cuatrocientos mil movimientos. No todos los movimientos son inclusiones. El 60 por ciento de los movimientos tienen que ver con reubicaciones o cambios de la data. Personas que cambiaron de un apellido, personas indudablemente que hicieron un cambio de residencia. Es importante en el tema que hablamos ahora del registro electoral. Cuando estamos ya a 21 de abril, el registro electoral, indudablemente el corte que se realizó el día 16, todavía no está publicado. Va a ser el 29 de abril, cuando ese registro electoral se va a colgar en la página web del CNE y debemos entrar todos los venezolanos, todos los electores a hacer una consulta. Porque vienen ese periodo de 15 días para hacer las impugnaciones, 15 días que se tienen para pedir lo que sería la reincorporación. Ahí vienen unos trámites que es bastante difícil. El compañero Bruno hablaba a veces lo difícil, que el registro electoral tiene un carácter continuo, como dice la ley, pero ese carácter continuo solo en las oficinas regionales. Bueno, ahora viene un tema de que cuando yo quiera hacer algún reclamo, esas personas que se fueron a inscribir y que después del 29 de abril no ven reflejados esos cambios, indudablemente van a tener que hacer un reclamo. Tienen que entrar al módulo del CNE, imprimir una planilla PDF que está ahí y tienen que llevarla a las oficinas regionales. Si no nos montamos en un operativo, como hicimos en la época de la pandemia, de manera que algunos de estos trámites puedan hacerse, indudablemente por vía electrónica, va a ser bien difícil procesar los reclamos. Esta es la parte que viene. El registro electoral sigue teniendo un carácter preliminar, porque incluso después del 29 de abril, cuando es publicado para consulta, pasan los 15 días del periodo de impugnación, viene entonces la auditoría del registro electoral. La depuración del registro electoral. Y la depuración estamos ahorita en ese proceso. Ese proceso es en esta fecha hasta el día 27, el 28, la comisión de registro aprueba el corte preliminar y el 29 se publica. Pero después de que viene el periodo de impugnación, que son 15 días, viene entonces la fase de la auditoría. ¿Y quiénes participan en esa auditoría? ¿Los partidos políticos pueden estar presentes? Los técnicos de los partidos políticos y deberían estar presentes los observadores electorales y las universidades como un ente imparcial deberían estar también presentes en esta auditoría. Es importante, hablábamos antes de comenzar el programa, de cómo es la auditoría electoral. Nosotros siempre desde el año 2004, siguiendo las normas de Capel y de la OEA, hemos solicitado lo importante de hacer una auditoría del registro electoral. Lo que aquí llaman la auditoría es prácticamente una revisión estadística de cómo han sido los percentiles, cuáles son los venezolanos menores de 24 que están en el registro electoral, cuando incluso la gente se asombra cuando yo llego y te digo que hay electores que tienen más de 110 años y ustedes entran a la página web. Pero eso hay que eliminarlo del sistema. No puedes eliminarlo, porque quien elimina a los electores son prácticamente los familiares llevando una carta de defunción, no es un tema de nosotros. Entonces, en el caso de los electores mayores de 110 años, el caso es distinto. Se publica esa lista y prácticamente los electores mayores de 110 años tienen que demostrar una fe de vida para que no sean excluidos. Son varios temas técnicos que hay que dar fiat. Eso nos va a llevar un tiempo y por eso es que el registro electoral definitivo lo vamos a tener. Es el 29 de mayo, para el 1 de junio es que va a estar publicado el registro definitivo y para el 1 de junio es que podemos entonces nosotros técnicamente hacer el desarrollo de lo que es la formulación de los nuevos tablas mesa, los nuevos tablas centro, que ese tema, Margarita, lo hemos hablado en otras oportunidades, sigue quedando ahí en el aire. Es la constitución de las mesas. Yo calculo que van a ser alrededor de 28.180 mesas de votación, pero está todavía el tema que va atado al registro electoral, que es el tema del servicio electoral. Los miembros, no se ve ninguna campaña informativa ni de motivación para que los que fueron sorteados sean debidamente adiestrados, debidamente acreditados y puedan hacer la instalación de estas mesas electorales el día 26 de julio. Vamos al voto en el exterior. Hubo denuncias de los venezolanos en Argentina, venezolanos en España, venezolanos en México, de que consiguieron muchas trabas para inscribirse los nuevos votantes o para cambiar de residencia los requisitos que le estaban exigiendo. La inscripción en el registro electoral en el exterior para quienes no estaban inscritos fue muy compleja. Fueron apenas ciento y tantas, un poco más de cien máquinas las que estuvieron activas para todo el mundo. Pero además, en lugares como Estados Unidos no hubo inscripción porque no hay actividad consular en Estados Unidos, de tal manera que no hubo inscritos en Estados Unidos. Pero en lugares como Colombia hubo un solo punto de inscripción en Bogotá. Es decir, que quien vivía en Cartagena tenía que desplazarse a Bogotá. Hay dos millones de venezolanos. Exactamente. Hay que contar los menores de edad, pero los que estén en edad de sufragar... Claro, pero hubo dificultades para quienes pueden votar que no vivan en Bogotá, desplazarse a Bogotá. No es fácil para cruzar un país para inscribirse en el registro electoral. Pero, por ejemplo, en Argentina las mesas abrieron con 15 días de retraso. Es decir, que hubo muchas trabas. Pero además de eso, hace muchos años se está instalando la idea desde un lado de la política de que no tiene sentido votar. El voto fue subestimado por un sector de la política. Y por otro sector de la política tal vez no le interesa que la gente se inscriba. De tal manera que es potestad de los ciudadanos, quienes están en el exterior y quienes están aquí, hacer un esfuerzo porque su voto valga, ir a votar. Ese es el llamado. La única posibilidad de que nosotros retomemos el camino de la institucionalidad, que nosotros retomemos el camino de los cambios en paz, de la posibilidad de alternancia en el poder, es que la gente exija votar y vaya a votar. Quería hacerle una pregunta a los dos. El 29 de abril, cuando se publique el resultado del registro electoral, allí estará reflejado los que se inscribieron en el exterior. Sí, es lógico que todos los cambios que se hicieron en este periodo de registro especial se vean reflejados en ese corte del 29 de abril. La gente tiene que chequearse y si no apareciera, hacer el reclamo respectivo que aparece en una planilla debajo de la página del CNI. Es decir, que si hay posibilidades de que es absolutamente legal que aparezcan, es lo pertinente y si no aparece, haga su reclamo. Aníbal, rapidito, porque se nos acabó el tiempo. indudablemente, el registro electoral que van a colgar para el 29 de abril, ahí deben estar todos los electores. Yo calculo que pudieran tener un registro de 21.700.000 datos. ¿Por qué? Porque ahí están también 228.000 extranjeros venezolanos, venezolanos no, extranjeros que viven en Venezuela, pero que no van a ser convocados para el proceso del 28 de julio, porque los extranjeros que tienen más de 10 años residentes en el país, de acuerdo al artículo 6.4 de la Constitución, tienen derechos solo para las elecciones de gobernadores y alcaldes. Pero también es importante de que ese sector, solo 107.000, Margarita, para el registro electoral del mes de febrero del 2024, estaban adjudicados prácticamente en las oficinas consulares. Esos 107.000 debe aumentar con los pocos que pudieron ingresar después de pasar todos estos escollos. Indudablemente que inscribirse en el registro electoral en Venezuela es toda una épica ciudadana. Se vivió tanto en la parte del exterior como lo que pasó aquí propiamente en Venezuela. Nos quedamos con esa última reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos, Aníbal Sánchez, Bruno Gallo, y a ustedes amigos, la invitación es para el próximo domingo a sintonizarnos como siempre en Abriendo Puertas por aquí por Benevisión. Abriendo Puertas ¡Adiós! ¡Adiós!